Hoy estaremos hablando de la historia de un mono gigante que secuestró una rubia y aterrorizó a una ciudad entera, y pues si pensaban que estaba hablando de King Kong, pues hay algo que les tengo que decir. Hoy en películas que nos hacen decir WTF, vamos a estar hablando de la gran producción coreana americana, Ape. Hay películas que son malas, hay otras que son tan malas que terminan siendo buenas, pero hay otras que son tan increíblemente mal y buenas, que la gente no me cree en que existen. Por eso hoy les traigo este programa, aquí veremos películas que no es necesario parodiarlas para que den gracia, por eso, del lado más oscuro de la galaxia, hoy les traigo películas que me hacen decir WTF? La película empieza en un barco donde llevan capturado a un mono gigante, el mono será exhibido en Disneylandia, y no estoy jodiendo, de verdad eso lo dicen aquí. By the way, me encanta la emoción que tiene el ayudante del capitán al escuchar la historia. Lamentablemente para ellos, el mono se escapa y destruye el bote, esto atrae a un tiburón que estaba cerca y ellos tienen una batalla llena de emoción y efectos especiales. Una vez el mono mata al tiburón, este nada hasta llegar a Corea, donde comienza a destruir casas de cartón. Al otro día llega a Corea una artista americana llamada Marilyn, y su novio el cual es un reportero. Marilyn viajo a Corea para filmar una gran producción americana, de la cual voy a hablar un poco al final del video. Durante una de sus filmaciones, el mono secuestra a Marilyn y se la lleva a una montaña, donde pasa lo habitual que pasa en estas películas. El mono secuestra a la muchacha, el novio rescata a la muchacha, el mono va a la ciudad siguiendo a la muchacha, el mono destruye la ciudad para recuperar a la muchacha, y se la vuelve a llevar. Combatiendo el mono está el novio de la actriz, el cual se une al capitán del ejército de Corea, y un coronel que se la pasa toda la película hablando por teléfono, y no estoy relajando, él habla por teléfono toda la maldita película. El coronel solo cuelga de vez en cuando para maltratar a su cabo, y es un poco gracioso lo cruel que él es con el cabo sin ninguna razón alguna. Que triste que estos son los dos personajes más interesantes de la película. Solo hay una escena que él no habla por teléfono, la escena donde él conoce al capitán del ejército coreano, él dice que quiere un cigarrillo, y sinceramente cuando vi esta escena pensé, ay, aquí viene otra promoción descarada, pero no, el general solamente se lo fuma. La escena no tiene ni siquiera un porqué, ok pues disfrútalo. Otra cosa que me di cuenta viendo esta película, es que los coreanos tienen pésima vista, como este tipo por ejemplo. Como carajos no vio al mono desde lejos, y esto no pasa solamente aquí, hay una escena de niños jugandos que también pasa lo mismo, o son ciegos, o el mono es ninja. Mmm, es más, creo que tengo la mejor forma para hacer esta película. Hello, mira hijo de puta, te tengo una noticia muy importante, hay un ninja gigante atacando Corea. ¿Un ninja gigante atacando Corea? Si cablón, y lo peor de todo, es que está disfrazado de mono. ¿Que hay un ninja gigante atacando Corea, y matando gente, y se disfraza de mono? Le puedo perdonar que destruya la ciudad, y que mate a niños inocentes, pero jamás perdonaré que él se disfraza de mono, bueno, algo así hubiese hecho yo. Al final de la película, el ejército acorra al mono para matarlo, la escena tarda mucho porque las fuerzas armadas no están bien organizadas, y como yo sé esto ustedes me preguntarán, porque el puto coronel está hablando por teléfono, en vez de estar organizando sus fuerzas. Al final, el ejército logra matar al mono por fin, o por lo menos eso asumo, porque en realidad nunca lo presentan muerto como tal. Si, la película termina con el reportero diciendo, el era demasiado grande para nuestro pequeño mundo, y el mono muriendo fuera de cámara. Que bien por ellos. Esta película es una coproducción coreana y americana, y originalmente iba a ser llamada el contraataque de King Kong, pero cuando RKO y Universal Studios se enteraron, ellos amenazaron con demandar, así que los productores de esta película le cambiaron el nombre a la película a simplemente Ape, o simio en español. Igual los productores de la película se tirarían unos cuantos chistes de King Kong. En Corea, esta película fue en 3D, y por eso vemos unos ciertos tiros de cámara como este. Esta película es horrible, y terminé giriéndome de ella. Irónicamente, según Wikipedia, la película fue hecha de esta forma a propósito, porque ellos querían que fuese una parodia de King Kong, no una copia como tal. Y pues, si de veras esa era la idea, pues funcionó porque sí me giri mucho. De hecho, el mono parece una oveja negra gigante. Allá está una parte donde él le saca el dedo en un helicóptero. Sí, esto definitivamente tiene que ser una parodia. Recomiendo solamente ver esta película si se van a reunir con un grupo de amigos que le gusten las películas malas, porque sinceramente, esta película da gracia. Es tan mala que tienes que verla. Recomiendo verla con cerveza. Ah, y antes de irme, tal como les prometí, veamos que los americanos se estaban filmando aquí en esta película. ¡Action! ¡Bimb moje! ¡No! ¡No! ¡Porque! 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 pero que carajo están filmando es más sinceramente que se joda la película de Ape ellos debieron haber hecho esta película mejor porque sinceramente me está más curiosa quien sabe hay tanta escena de violación que esta pudo haber sido la película original de Fifty Shades of Grey y nada amigos si les gustó este video por favor denle manito arriba y compártalo con sus amigos recuerden que siempre me pueden conseguir en Michael Medina MX Production yo regresaré el próximo mes en otro programa más de crítica cómica y en otro capítulo de películas que me hacen decir WTF bye y en otro capítulo de películas